Hola que tal, muy buenas a todos chicos y bienvenidos al episodio numero 3 de esta fantástica serie Pokémon Flora Sky Sacrifice Loki Bueno chicos vamos a continuar, estamos exactamente en el rap de este episodio anterior, episodio en el que pues llegamos al gimnasio, osea así de si Y pues tenemos el equipo de siempre, Brad tiene un objeto que no se lo he quitado y que ahora se lo tengo que quitar, quitárselo, perfecto Repelente, perfecto, tenemos un repelente y vamos a ver si Brad puede coger algo mas durante el transcurso de este episodio, vamos a ver Pero bueno chicos, a lo importante, ya estamos en el primer gimnasio, todos los Pokémon de los súbditos están como que a nivel 12 mas o menos Y nuestro Pokémon la media es como que 4, 2, 6 mas 19, 25 entre 4, nuestra media de nivel es como que 6 mas o menos Así que vamos a ver que tal lo podemos solventar, de preferencia acá no deberíamos usar support porque ya saben que si muere uno de nuestros Pokémon va a tener que morir otro necesariamente Así que bueno chicos, ah chicos, lo que les quería comentar también es, mientras entramos acá en el gimnasio, lo que les quería comentar es Chicos, quiero hacer algún tag de Pokémon o algo los días domingo, y dígame si quieren que la serie también sea diaria o si solo la subo de lunes a viernes Y pues el domingo igual habría domingos de tag, no se si me entiendan, me mandan un tag referido a Pokémon, no se, tus Pokémon favoritos de Yoto, de Kanto, tus Pokémon favoritos en general ¿Cuáles crees que deberían ser las futuras evoluciones de Eevee? O sea, hay muchas cosas para hablar sobre el mundo Pokémon Y creo que eso es lo que yo quiero hacer, o sea, me gusta bastante hablar sobre ese tema, por acá no era, por acá no era Y vamos a ir hacia la derecha, y vamos a ver si podemos encontrar por acá donde este líder, porque todavía no encontró al puto líder Contra ti hemos peleado, perfecto, y entonces acá hay algo más, acá hay algo más, acá hay algo más Hay un laberinto, contra ti no hemos peleado, o sea, contra esta chica no hemos peleado, así que perfecto No hay necesidad de meter a Martín en esto que es el líder del gimnasio Y dice que ella me romperá o algo así Timbur nivel 9, timbur nivel 9, esto me gusta más, porque es solo un timbur nivel 9 de un tornado Va a morir, pero rápida, rápida, rápidamente No creo que me lo aguante, es decir, están como que al mismo nivel, no me jodas, ¿me lo aguantas? Uf, foco de energía, pensé que tenía tumba rocas, ahí sí me jodí este timbur, eh Ahí sí me jodí este timbur, pero vamos con otro tornado, y si tú le haces crítico, Hubert, sería perfecto ¡Bien crítico! Hubert, escucha, me lee los pensamientos, chicos, no hay por qué decir más Cierto chicos, también les quería comentar, no sé si escuchas, no sé si prefieren el audio de este video O el audio de los anteriores videos, por favor, me gustaría muchísimo que me lo digan Porque así pues yo sé más o menos qué cosita, o sea, qué micrófono usar, o qué micrófono no usar Y así, como que estoy probando nuevos editamientos para ver cómo pueden estar mejor los videos, ¿no? O los videos, perdón Ahí arriba está este líder, acá está el líder, me voy a parar al ladito del líder Joder, es que es gringo, es gringo, es un líder pudiente Pero bueno, vamos a ver si podemos enfrentarnos a alguien más solo para levelear Por darnos el gusto de levelear, chicos, porque tenemos que hacerlo, o sea Realmente tenemos que levelear, hacia acá abajo hay algo No, hacia acá abajo no hay nada Contra ti hemos peleado, ¿cierto? O sea, contra ti hemos peleado y hacia acá, hacia acá no hay nada O sea, no, no hay nada más que hacer, o sea Simplemente es pelea contra ella y ahí está el líder Y todos nuestros Pokémon están, todos nuestros Pokémon están a tope, chicos Así que creo que es el momento preciso para entrar a pelear Pero vamos a cuidar a Hubert hasta el final, obviamente ¿Por qué? Porque Hubert pues está, es nuestro Pokémon fuerte, ¿ok? O sea, si es que Harry falla, se queda sin vida o algo Tenemos que usar a Hubert, pero de todas maneras Quiero ver, oh, Brad tiene un objeto que es una poción Que es una poción, una superpoción, por favor Y tem, quitar Una Ultra Ball, bueno, bueno No le voy a hacer un feo a una Ultra Ball, la verdad Pero hubiera preferido otra cosita Tenemos una poción Y tenemos Vallas, si no me equivoco Así que vamos a usar Vallas, vamos a usar Vallas Vamos a darle Vallas Citrus Se la vamos a dar, obviamente, a nuestro queridísimo Harry Y a nuestro queridísimo Hubert O sea, no voy a escatimar en gastos Tengo que hacerlo porque, chicos Esta serie va a ser bastante, pero que bastante complicadita Así que vamos a ver, chicos Tranquilizámonos un poquito Pensemos bien las cosas Vamos a lanzar primero a Harry Y después, cuando Harry esté con un poquito bajo de vida Vamos a lanzar a Hubert Y vamos a ganar Vamos a ganar Hola, soy... Bueno, no dice hola, pero bueno Soy Martín Líder del gimnasio de Ciudad Puel Me he entrenado en las rudas horas De este sitio, algo así Y he crecido En la cueva Pitch Black Entonces, ¿quieres retarme? Vamos a ver de qué estás hecho Es casi el mismo diálogo de Marcial En tal caso, ¿no? Este tipo sería como que la contraparte de Marcial Líder Martín Envía a Kragunk O un Kragunk Bien, bien Harry creo que está bien acá, ¿ok? Vamos a pelear Y vamos a usar Asquaz Vamos a usar Asquaz Por favor, Harry No me decepciones ¿Lo has hecho? No, 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 no Me baja la precisión Eso no me gusta, ¿eh? Vamos a usar otro Asquaz No, no lo falles, Harry No lo falles, Harry No, 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 por favor Por favor, Harry No lo falles, tranquilízate No, 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 no Tenemos que cambiar Tenemos que cambiar, muchachos Tenemos que cambiar Tenemos que cambiar Eh, no Usamos la valla Citrus Lo cual es interesante Porque no vamos a tener que gastar turno En usar poción Pero ahorita va a usar otro, este Mood Slap Que es este ¿Cómo se llama? Es, ah ¿Cómo se llama este ataque? Mood Slap es, eh Ataque Arena No Uh, Taunt No podemos usar ningún gruñido O algo así Pero bueno, a ver Se me fue el nombre de lo que es Mood Slap Pero ya saben que esto es lo que hace, ¿no? Eso que es de ataque Arena Este es tipo Tierra Que es el que te baja la presión Casi siempre que te ataca Taunt, falló, perfecto Y con nuestro Tornado Deberíamos reventar este Croagon De todas maneras Por favor, dime que sí Bien, perfecto Hubert hace críticos Hubert es el dios de los críticos, chicos Muy bien Hubert, no tienes que morir, eh No tienes que morir Harry sube el nivel 11 Lo cual nos viene perfectamente brutalísimo Eh, tiene bastante ataque especial Déjenme decirlo Y Hubert casi, casi sube el nivel Nos saca un Makujita Makujita es un problemito Un poquito más serio Depende en qué nivel esté Si está en nivel 10 por ahí Es solventable todavía Nivel 10, perfecto Lo podemos reventar Lo podemos reventar Con Tornado Dime que le bajamos la mitad de la vida Si quiera Perfecto, perfecto Muy bien, Hubert Muy bien, muy bien Valcap Valcap es, eh No me acuerdo Cómo se llama ese ataque Era el ataque que te entrega No me acuerdo Chicos, perdónenme Pero no me acuerdo de muchas cosas O bueno, no me sé muy bien El ataque de los O bueno, el nombre de los ataques en inglés Pero bueno Otra cosita que les quería comentar Chicos, acá mientras estamos en un combate Un poquito tenso Pero yo les puedo comentar Porque soy el puto amo Y puedo hacer muchas cosas A la vez Estoy mal de la garganta Estoy súper jodido de la garganta Así que escuchan mi voz Un poco diferente Es por eso Es que estoy mal de la garganta Ha habido un cambio brutal de clima Acá donde estoy viviendo Y pues me jode siempre la garganta Perfecto Derrotamos a esa macujita Hubert creció al nivel 11 Bueno Subió al nivel 11 HP más 2 Hubiera preferido que le suba más el ataque O el ataque especial Pero no me voy a quejar No me voy a quejar Casi subí al nivel 12 Otro timbur Vamos a seguir yendo con tornados A muerte contra este timbur Chicos Y creo que este gimnasio Lo vamos a ganar fácil fácil Nivel 12 Se dan cuenta Este es un problema Un poquito más serio Deberíamos bajar Ni siquiera la tercera parte De la vida Si, si, si Nada La cuarta parte Como que más o menos Pound Que es placaje Placaje no Pound es No me acuerdo Es que se me van los nombres De todos los ataques chicos De verdad soy muy tonto Hoy día Perdónenme por eso Pero bueno Vamos a ver Nos hace Pound de nuevo Tendríamos que comernos La valla citrus Perfecto Y este gimnasio Está ganadísimo chicos Tenemos que abusar A muerte de todas las vallas Chicos Porque sin las vallas La vamos a sufrir Usas poción hijo de tu mamá Poción hijo de tu mamá Pero se dan cuenta Que los pokémons de tipo lucha Tienen bastante PP Porque usa poción Que le restaura 20 Y no le cura toda la vida O sea Ya tiene bastante más PS Así que bueno Por el momento Vamos bastante bien chicos Tenemos un equipo ya Realmente sólido Foco energía Creo Creo Que aunque no sea crítico No nos debería matar Creo eh Creo Creo De un pound No nos debería matar Uh No 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 Un PS Un PS No 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 Patada baja No 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 Vamos con ataque rápido Y reviento ese timbur Muertísimo ese timbur Perfecto chicos Primera medalla de gimnasio Ganadísimo Bien Disculpen si estoy hablando muy fuerte Tal vez es el micrófono Y si es que no les gusta Que use este micrófono Y prefieren que use el anterior En el que se me escuche un poco más bajo Pues me lo dicen simplemente Y yo les hago caso En todo lo que me digan chicos Ok No se preocupen Para este fin de semana Estoy preparando unas cositas Muy muy geniales Hemos derrotado al líder Martín Perfecto Wow Perfecto Toma esta medalla de gimnasio Alexo ganó 1200 Pokéyenes Lo cual nos viene perfecto Ahorita les explico lo que quería decir Hace un ratito chicos Ok No se vuelvan locos Por favor Que yo me vuelvo loco junto con ustedes Así que tranquilicémonos Alexo recibió La medalla Kung Fu La medalla Kung Fu De Martín Perfecto Muy bien Me parece brutal Me parece brutal Incremente el ataque De los Pokémon Y estarás Permitido de usar Golpe Roca Fuera de combate Obtuvimos también La MT8 Que es este Corpulencia Corpulencia supongo Corpulencia Me acabo de acordar Así se me vienen las cosas Poco a poco chicos Y ahorita me estoy Que me ibas a decir Puedo ver tu talento Puedo ver tu talento Se esta volviendo Grande Una ola gigante A causa de la tormenta De Astonishment Among Trainers One Day No se que mierda me has dicho Pero la tuya Por si acasito No voy a ser Que me he estado insultando Chicos Uno nunca sabe Lo que les estaba comentando chicos Este fin de semana Estoy preparando Algunos videos Interesantes Voy a subir El mejor juego De Pokémon Que He estado Rompiendo records En el canal Osea Es una serie Una miniserie Mejor dicho Que en sus dos episodios Tiene mas de 10 likes En cada uno Y osea Perfecto En el primero Llego casi a 17 Si no me equivoco 16 17 estaba por ahi Asi que Me viene brutal Me viene bastante Pero que bastante bien Asi que no me voy a quejar No me voy a quejar Para nada Ni por nada del mundo Asi que Perfecto chicos Me viene perfecto Ah y otra cosita Que les queria comentar chicos También voy a volver A subir partiditas De Skywars Porque han habido Algunas personas por ahi A las que les gusto Skywars Y pues Por ahi Siempre va a haber Un poquito de variedad Para toda la gente Del canal Para que Pues todos puedan ver algo Porque no todo En la vida es Pokémon Chicos Osea A mi me gustaria Que tu la vida fuera Pokémon Pero tu la vida es Pokémon Y tambien me gustan Muchos otros juegos Asi que No vamos a hacer problemas Por eso Ya puedo entrar No no puedo entrar No puedes entrar todavía Tenia que tener 4 gimnasias Perfecto Necesito 4 gimnasias 4 medallas Primero necesito Para poder entrar ahi Perfecto Y bueno chicos Asi como les comentaba Y por cierto Se los vuelvo a repetir Porque yo se que Muchos son muy olvideizos No se olviden De por favor Dejarme el Tag Pokémon Osea Dejenme cualquier Tag Yo lo voy a hacer Lo voy a hacer Voy a agarrar Los que me parecen Mas interesantes O tal vez voy a mezclar Asi Y voy a hacer uno Cada domingo Por ahi Y pues Todos me conocemos Un poquito mas Ok Al sur de esta ciudad Esta ciudad mistica Es un pueblo pequeño Bueno Town Town es pueblo Asi que bueno Hola Alexo Ah Entonces has derrotado A Martín Perfecto Vamos a combatir No No he curado 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 No si si curé Si curé Si curé Si curé Si curé Oh que Su diseño Esta brutal Osea Su diseño Esta brutal Trainer Sky Envia hipopotas Hipopotas No 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 Hipopotas Ya es un problema serio Hipopota es un problema serio No Estoy jodido Vamos con pantalla humo Vamos con pantalla humo Y si nos hace cualquier ataque Esta a nivel 10 Nos va a reventar la vida Chicos Nos va a reventar la vida Creo que no tiene ningún ataque de tipo tierra Lo cual sería perfectamente brutal Osea A mi me encantaría que no tuviera ningún ataque de tipo tierra Pero este hipopotas nos puede joder la vida pero brutalmente Así que vamos a ir otra vez con 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 ascuas Y vamos a intentar quemarlo Por lo que más quieras Vida Quémalo Ataque arena Uf 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 Ataque arena solo nos baja la precisión Perfecto 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 Eh La tormenta de arena Recia Lo cual nos da ya como que 3 PS Más o menos Un PS Perfecto Vamos con otra ascuas No lo falles No lo falles Es que a este Harry le hacen un ataque Que le baje la precisión Y empieza a fallar todo Empieza a fallar todo De por vida Y nos va a ir bajando así La tormenta de arena Poco a poco Vamos a usar una más Ok Solo una más Si fallamos este ascuas Nos vamos Lo Nos tenemos que Tenemos que cambiar Tenemos que cambiar Uh Lo falla también No podemos seguir Pero de uno en uno Nos va a bajar vida Y nos hace un Un placaje Y nos va a bajar más vida Y eso puede ser un problema severo Pero me la voy a jugar Bien Perfecto Quémalo Por favor Quémalo Quémalo No se quema No se quema No vamos a tener que cambiar chicos Ok Lo he pasado rápido De casualidad Perdónenme Yo lo paso rápido con espacio Es porque se me hace mucho más sencillo Así que Presiona espacio para el leveo Y esas cosas Pero en esta serie Bueno en general En todas mis series chicos No me gusta levelear Porque siento que le das una Vas por el lado fácil de lo que O sea lo que es hacerlo siempre en pantalla Ojo no me jodas Pero sigue con la precisión baja Así que Eso no viene bastante bien El problema es que Hubert va a ir perdiendo Vida poco a poco Lo cual no me gusta mucho Pero es que solo no baje un PS por favor Dos PS Bueno es más de lo que esperaba Pero vamos A ver vamos con Tornado Vamos a ver cuánto le baja Vamos a ver cuánto le baja Tornado Uh no le baja nada Es que no le baja nada Uh no me jodas Crítico Crítico Es que encima tiene la precisión baja El hijo de su mamá Encima tiene la precisión baja El hijo de su mamá No 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 Es que vamos a perder Vamos con ataque rápido Han muerto por favor Hubert bájale más vida No le bajas nada No 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 Crítico no Crítico no Puf 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 La tormenta de arena no La tormenta de arena no La tormenta de arena no papus Tranquilicémonos Tranquilicémonos Por favor Tranquilicémonos Y vamos a curar Tenemos que curar eh Tenemos que curar Vamos a ir con Vamos a usar la poción La poción O sea Es momento de usar la poción Tan rápido Es que en serio Tan rápido Tenemos problemas Ya un puto hipopotas Un bien Lo falla Perfecto Perfecto Lo falla Lo falla Lo falla No me quejo No me quejo Si sigues fallando Mejor para mi Me viene perfecto Uf Nos golpea Nos baja dos peces No 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 Otra vez Otra vez mochila Ya no ya no Muchas gracias Pero no Vamos con ataque rápido Revientalo por favor Por favor Y otro ataque rápido No 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 Crítico no Crítico no Uf 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 Creo que un ataque rápido más Nos mata Tendríamos que matarlo Del ataque rápido Bueno de un placaje más Nosotros tendríamos que matarlo De ese ataque rápido O hacerle No Tornado le baja más Tornado le baja más Por favor Por favor vida Por favor No 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 Bien 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 vida Bien bien Gracias 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 Dios mío Gracias 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 Estuve a punto Pero ya no tengo poción Eso es un problema eh Ojo que ya no tengo poción Bounce con ataque rápido Y mueres tipo potas Pero creo que tiene dos pokémon más O algo así Y eso si va a ser un problema Severo Severo Pero grandísimo eh Hubert no sube de nivel Bien Solo tiene un pokémon Perfecto Perfecto Solo tiene un pokémon Perfecto Perfecto Dos mil poké Y no es muy bien Brutal Brutal Puff Maldito hipopotas Del Casi me mata Casi me mata Te derrotaré De todas maneras Tú necesitas la maquina oculta Hidden Machine Golpe roca Si la necesitas Para ir más lejos Toma Aquí la tienes Perfecto Nos da golpe roca Lo cual nos viene brutal Aunque no sé si alguien de nuestro equipo Podrá aprender golpe roca Supongo que Bidu Va a poder aprender Lo mejor dicho Brad Severo A la ruta C Severo a la ruta C Nosotros chicos Que es lo que tenemos que hacer Ahora rápidamente Curar O sea Curar a muerte Vamos a ir rápido Hacia el centro pokémon Porque tenemos que ir a curar Todos lo sabemos Chicos O sea Es imprescindible En estos momentos Ir a curar Así que tenemos que curar Y ya Y ya Ya no me acuerdo Ni de que les estaba hablando Antes de pelear contra el Pero ya Tenemos que curar Tenemos que curar Y ya curamos Perfecto Y ahora podemos ir Tranquilamente Ok Podemos ir tranquilamente Ahorita Ahorita quiero ver Quien puede aprender Golpe roca Perdóname por caerme Un rato Es que como le digo Estoy un poco mal de la garganta Y para no toser Apago un ratito El micro Y pues que no se escuche Cuando toso O cuando me aclaro La garganta Es más que nada Por respeto O así decirlo Es que no quiero fastidiarlo Sé que puede ser un poco fastidioso Al oído Brad Arry puede aprenderlo Jordi puede aprenderlo Vamos con Brad Que Brad lo aprenda Que Brad aprenda Golpe roca Ok Perfecto Brad aprendió Golpe roca Y corpulencia No se lo voy a enseñar A nadie todavía No creo que sea algo necesario Y vamos a seguir bajando Y tenemos que volver A ir hacia la ruta C Ruta en la que Ojo que podemos Contribuir Pokémon Pero no tengo Poké Ball Perdóneme chicos Voy a ir a comprar Poké Balls Ok Aunque tengo un Ultra Ball Que me dio Brad Que por cierto ¿Tiene otro objeto? No, no tiene otro objeto todavía Perfecto Como tiene la habilidad de recogida Es interesante Bienvenido ¿En qué te puedo servir? Bueno vamos a comprar Poké Balls a muerte Por si acaso Unas 10 Por si acaso Unas 15 Unas 15 Nos pueden venir bien Perfecto Si 15 Poké Balls Perfecto Y nos da una Premier Ball Perfecto Y vamos a comprar Repelentes Unos 5 repelentes Por si acaso Por si acaso No unos 5 más No que nos quedamos sin plata Vamos a comprar Por si acaso Un ataque más Un ataque más Y Un ataque X Perdón Y unas Una Una cuerda huida O sea Es lo que necesito Es lo que necesito No puedo comprar nada más Así que perfecto Por si acaso Por si acaso Los ataque X A veces A veces pueden salvar vidas De verdad A veces pueden salvar vidas Y Es mejor tenerlos Y pues Igual los van a seguir dando Dinerito Y perfecto Alexto rápido Ahí está Sky Ah nos va a enseñar Cómo usar golpe roca Supongo ¿no? Vamos a ir rapidísimamente ¿Y qué nos dice? A ver Ahora te enseñaré Cómo usar golpe roca Primero enseñaré un nuevo Pokémon Que pueda prender golpe roca Para Y puedes usar golpe roca Para pasarlas Mira Bueno va a sacar un Pokémon Vamos Hipopotas Usa golpe roca Oh sale Hipopotas Que cool Hipopotas Parece un cerdito Más que un Hipopotamo Pero bueno Y reventó la roca Así que perfecto Ok El bloque Ahora está camino El bloque que bloqueaba Nuestro camino Para Va a ganar la redundancia Y ahora está roto ¿no? Puedes hacerlo como yo Solo debes usar Y Incluso podrías encontrar Algunos ítems Y encontrar Pokémon Que pueden estar escondidos ahí Buena suerte Bueno Nos vemos después Cuídate Chao chao Hipopotas Es tiempo de irnos Oh Hipopotas Sam Sky Que tiernis La música también es genial Esa música Así que bueno chicos Vamos a ver Vamos a ver Y vamos a calmarnos Oh esa música es genial Es la música de la primera ruta Es la música de la primera ruta ¿Cierto? De las primeras versiones No Claro De Pokémon Rojo Claro Esa es la ruta Perfecto No sé si me están entendiendo Yo me entiendo Así que vamos a ir con Con Harry Y vamos a intentar capturar Pokémon Ok Vamos a intentar capturar Pokémon No Combate no Combate no Oh perfecto Claro que acepto un desafío Tengo un montón de dinero Bueno Vamos a pelear contra ti Solo porque tienes dinero Y pues Porque te podemos sacar dinero Así que Niño rico Winston Te gustaría pelear Un Bidoof Tienes un Bidoof Podrías comprarte un mejor Pokémon ¿No? Aunque no Díganle no al trato de Pokémon Díganle no al trato de Poké A la trata de Pokémon Perdón Vamos con Arañazo Y este Bidoof Ah no Aunque pens No Cabezazo 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 Golpe cabeza Headwood Vamos con Ascuas Entonces en tal caso Para reventarlo más rápido Perfecto Ascuas le baja más Ascas No sé por qué dije Ascas Asca Asca ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué me estás hablando? No sé No sé chicos Estoy loco hoy día Estoy un poquito mal Estoy con un poquito de fiebre También por lo de la garganta Creo que me va a dar la gripe Me va a dar la tos Espero que no Para poder seguir narrando Tranquilamente todos los episodios De ahora en adelante Y bueno 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 Perfecto Nivel 12 Me viene bastante bien Niño Rico Winston Así que vamos a ver Why I could win Bueno Bueno Vamos a ver muchachos locos Vamos a Vamos a capturar Pokémon Porque esta es nueva ruta ¿No? O sea Déjenme ver Esta es la ruta C Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Primer Pokémon de la ruta Que es ni más ni menos Que un sexy Puchiena Esperaba algo mejor La verdad Esperaba algo mejor Pero no le voy a hacer Un feo Puchiena No le voy a hacer Un feo Puchiena Y bueno Vamos a usar No es que lo matamos Con lo que sea O sea Vamos a capturarlo de ya Vamos a capturarlo de ya Con Vamos a lanzar una Pokéball O sea De buenas a primeras Ok Vamos a lanzar la Pokéball De buenas a primeras Y Y ya tengo un mote Para este Puchiena Ya tengo un mote Para este Puchiena Uh Casi 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 Pero no Rugido No 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 Ah no Pensé que estaba siendo rugido Y no aullido Perdón Es que rugido hace que nosotros nos vayamos Vamos a usar la Ultraval Entonces O sea Me la suda Me da igual Necesito Pokémon Es En esta serie chicos Tener Pokémon es lo más importante en la vida Porque una muerte cuenta como dos muertes No sé si me entiendan O sea Se muere uno La cagamos Brutalmente Capturado este Puchiena Perfecto Sabía que con esa Ultraval Se iba a capturar rápidamente Así que No me asombro mucho Y los datos de Puchiena Fueron añadidos a la Pokédex El Pokémon Mordisco Y vamos Vamos a darle un mote Un nickname Y este nickname Que va a tener Puchiena Va a ser Ya tengo el mote Perfecto No se preocupen Estían comentando todos los videos de preferencia Chicos Por favor Porque después se me olvida de dar mote Lo siento mucho Pero vamos a ponerle Star Star ¿Cómo es? Starsev ¿Ok? Starsev Le vamos a poner este Puchiena Starsev Vamos a ver Vamos a estar mezclando Entre suscriptores antiguos Y suscriptores nuevos Porque creo que somos una gran familia feliz Y todos merecemos nuestros motes Hasta yo tengo mi mote Soy un sexy viduf Ahí me ven Soy un sexy viduf ¿A qué soy? Soy un sexy Sexy Suculento viduf Así todo gordito Bueno Aunque en la vida real No estoy gordo la verdad Pero bueno Soy un sexy viduf Ni tan dienton Ni soy crespo Pero en el juego soy un viduf ¿Ok? Así que bueno Pero bueno chicos Minuto 20 de video Creo que lo vamos a dejar acá Por el momento Así que bueno chicos Espero que les haya gustado muchísimo el capítulo Y si les gustó Les haré muchísimo Que me regalen un like Que se suscriban Que compartan el video Que comenten Que pidan mote Pidan mote en todos los capítulos chicos Por favor Porque así Mientras más pidan mote Más me acuerdo de su mote Y así se me hace un poquito Más sencillo recordarlos ¿Ok? Comienzo a hacer el próximo video Cuídense muchísimo Y... ¡Chau chau! No se olviden del domingo De tags ¡Cuídense!